Hay que decir, esto que ha cantado Barretta ahorita es realmente caliente como un pan Porque es un estreno mundial Y ojalá que este tema llegue muy lejos, está muy bueno Está muy bueno El tema está buenísimo El disco, esperamos que también lo escuches El disco está muy bueno No nos estamos casando con nadie, hay un mensaje La música no solamente te tiene que servir para bailar, sino también para pensar Y hay cosas que nosotros no nos podemos callar O si no, la bailas y la cantas Y mientras la bailas y la cantas, la vives, la gozas Y eso es Barretta Justamente nosotros queremos que toda la gentita nos acompañe También el día jueves 2 de marzo Jueves 1 de marzo 1 de marzo Jueves 1 de marzo Vamos a presentar nuestro primer sencillo Camaleón, el que acabamos de tocar Pero ahí con toda la de la ley Y con todos los delincuentes en el escenario Y vamos a presentar nuestro video Salimos con el single y con el video como buenos Y con la pepa balizar limpiándose el poto ¿Cuándo va a ser? Va a ser el 1 de marzo Jueves 1 de marzo Listo Y vamos a empezar En el Toro Bar 5 luquitas Todo retro Así que Wendy Surca, toda la gente los invitamos Y vamos a empezar tocando este Nos jueguen con el llave Nos jueguen con el llave Nos jueguen con el llave Un éxito el Twin Cam Un éxito Un éxito Capuar Capuar de los barretos El día sábado 25 en Punta Rocas Al lado de la mente Al lado de Dengue 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 Me suena que le han puesto el nombre Dengue 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 Por lo de la popis con su muñeca ¿No? Tóca, tenga, tenga, tenga Dengue 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 Este realmente Dengueado Dengue 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 Vamos a quedar Tremendo Dengue Dengue Hablando de la mente Yo quiero aprovechar Este La radio Para mandarle saludos A mi brother Este Ricardo Vice Que es uno de los cantantes Que hoy día está de cumpleaños Ah, está de cumpleaños Vino anoche Está de cumpleaños Así que le mando un abrazo Ahora me lo encontré en la calle Aprovecho para volverlo a saludar Para que me regale más discos De la mente nuevo Para mi familia Acaba de salir el disco de la mente Y ayer sonó también algo De la mente así En estreno total Acá en el programa Así que estamos como que De estreno, ¿no? Acá Es un muy buen año Para los grupos peruanos Van a salir bastantes discos De grupos nacionales A salir de la mente Este Adamo está haciendo un nuevo disco Sí, claro Lazarita está haciendo un nuevo disco Qué chévere Sí, es verdad Y es de puta madre Que tengamos estos espacios Para poder Este Así debería de ser siempre Eso aprovechamos también Para invitar a nuestros colegas Lazarita, la mente Toda la gente que está Con todas las pilas Presentando Para comunicarnos Juntarnos Y hacer un conciertazo Todos juntos Eso sería realmente chévere Qué chévere ¿Quién de ustedes era O de repente dos, tres Que fueron los que huaquearon Entre los LPs de los setentas Para decir Esta canción Deberíamos de hacer una reactualización A esta le deberíamos de hacer un tributo Esta hay que reactualizarla Al estilo de Barreto ¿Quién es el que tenía Esta colección de discos De cumbia tan clásico? A mí me los pasó un pata mío Humberto Campodónico Que es músico de Turbopótamos Ajá Es el Humberto Pótamo Él me pasó un disco de Juaneco Y yo me pasé vueltas Y casualmente a los pocos meses Nos quitamos a Tarapoto Y ahí en Tarapoto Que no es la tierra de Juaneco No, porque es de Pucalpa Pero igual ahí Había un montón de información Y gente que nos quería como Contar un poco la historia Nosotros tocamos Allá una Que era de Chipivo en España Esa onda me hace recontra charapa Y este Y mostro Toda la gente me dijo Ah maña Juaneco Y tiene tales discos Tales canciones Y después Posteriormente Cuando Mauri ya se incorporó En el grupo Mauri Pero vamos a cantar Todos en la cabina Ay, primo Nando, quiero amanecer con la mata en el hombro Con mis amigos parrandeando Bailando, con minera bailando En la cabina abarachando Bailando, gozando Con minera bailando Ay, primo Nando, quiero amanecer con la mata en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos parrandeando Quiero amanecer Con Jorge Giraldo Quiero amanecer Con Rolando Gallardo Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Con minera bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer ¡Demonio! Oye, qué bueno Ahora no Ahora no Un clásico, clásico, clásico de todo Estas canciones normalmente sonaban Gracias a ustedes ahora Ya la gente las baila en cualquier momento Sonaban en los tonos caseros A partir de las cuatro y media de la mañana Antes de el bloque vernacular Antes del bloque vernacular Los podías escuchar En las antes del festival del bolero En la hora del aguadito Festival del bolero Es verdad Cumbia, viejitos pero calientes Festival del bolero Donde ponían a Guillermo cantando este Me guía más que el rey de la cat Eso era el bloque antes o después de música para planchar Y de ahí ya terminaba con el Pero para planchar qué cosa depende ¿Para planchar? No, no, no José José Exactamente Llegaron a hacer versiones del grupo Maravilla también No, la verdad que no Y ha pensado explorar un poco de cumbia de esas Así bien, bien, bien brava Maravilla tiene buenas canciones ¿Sabes? Sí, sí, sí El chico vacilón El chico vacilón Oye chiquilla Ya no me hagas así ¿Cómo es eso que te quieres casar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu papá Pregúntale primero si nos puede mantener Composición de Juan Rebasa Tremendo compositor Saludo para Juancito Rebasa Compositor de Muchacho Provinciano Tremendas canciones Tremendos clásicos A chicheros con Chazum Y tremenda banda Barreto Aquí en Mal Elemento A quien le decimos Muchísimas gracias muchachos Nos vemos Nos escuchamos Rumbiamos Y bailamos Y chupamos El sábado 25 En Punta Roca El sábado 25 Con Dengue 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 Y con nuestros hermanos de la mente Vamos a estar ahí rompiéndola Para toda la gente Este Vayan a divertirse Va a ser un bonito evento Que está organizando ustedes Y no se olviden de Entrar a la página de Facebook De Barreto Al Twitter también A escribirnos cualquier tipo De cochinadas Y propuestas indecentes Nosotros mismos La respondemos Y este primero de marzo Estamos en el Toro Retro Vara Solo 5 choles 5 lujitas Exacto Y no de Punta Roca Es gratis No tienen que pagar Un solo sol Un aplauso Gracias a Barreto Un aplauso Gracias muchachos Se pasaron Regresamos después de Canción Man Elemento Nuestro 92 Gracias Guacho Ahora no Baila 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 el tema de verano De Claro Y por supuesto puedes ganar Así que lo único que tienes que hacer Es lo siguiente Te grabas un video Cuelgas tu video Bailando el tema de verano De Claro En Claro.com.p Y podrás ganar Alucina esto Un viaje Para 4 puntas ¿No? A Punta Cana Brother Que chere va a estar eso Así que No falta nada Tienes hasta el 29 de febrero Participa Que quede claro Que con Claro es posible todo Está buenísimo eso Y Barena Siempre la mejor chela Te lleva A la mejor juerga del verano Todo es verano Hasta que se acabe Ya no falta nada Para que se acabe el verano Sí, sí, ahorita muere En el Barena Road Disfruta con tu mancha En la juerga del sur Te llevamos a los mejores discos Del kilómetro 43 Toma Barena Nada más fresco Tomar bebidas alcohólicas En exceso Pues che, dañino ¿Y cómo nos pasamos el dato Todo el día nosotros? Con nuestro Smart Chat de Samsung Es la única forma Con la que nos comunicamos Acá en la producción Que nos ponemos de acuerdo Smart Chat de Samsung Ahí anotamos todo Nos enviamos mensajes Estamos en todos los chats El modelo, el tuyo El que me vacile Está bien chévere Es que va conmigo Es tu estilo Es tu estilo Definitivamente El tuyo también El mío sí está Sí, sí está bonito Lo estoy tuneando poco a poco De verdad Así que no esperen más Y compren el Smart Chat de Samsung El que más te vacile Chatea con quien quieras Gracias a Samsung Y por supuesto No te olvides Que mañana Mañana se van Los últimos Mil cocos ¿Ya son los últimos? Los últimos Porque durante todo el mes Te quedaste sin quincenas Imagínate ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Me prestarás plata? No sé ¿De dónde? ¿De dónde? Pues no Bueno, pero la cosa es que Si estás medio Misión imposible Pues recuerda que Si tu llamada es la número 9 Primero que ya ganaste Un pack de verano Así, eso es tuyo ya Pero tienes la oportunidad De mañana Participar por los mil dólares Ojalá que gane alguien No, alguien va a ganar Definitivamente mañana Así que Esperen nada más A la llamada número 9 Y listo Mil cocos serán Tuyos Listo, regresamos en un toque En un toque Llega la hora Hot Sin censura De 9 a 10 Mal elemento en Estudio 92 El chino y adulto Mal elemento Por Estudio 92 Nos quedamos sin pavos Para Navidad Y antes de ir Con la novena llamada Que mañana puede llevarse Los mil dólares De Estudio 92 El sol de México